Entonces, lo que vamos a hacer es un programa que nos va a determinar, cuando yo quiera ir de un sitio a otro, cuál es el tiempo mínimo de recogida. Por ejemplo, si yo quiero ir de un sitio, pues puedo ir por aquí, 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 entonces nos va a determinar el tiempo mínimo de recogida, cuándo es, sabiendo cuándo se tarda en hacer cada uno de estas recogidas. ¿Te explico? O sea, que si yo sé lo que más recogida en cada sentido, cada uno de las carreteras estas, o caminos, yo lo que quiero saber es que le dé, de todos los sitios, una matriz, donde pone el origen y el destino, y donde se cruzan, ahí tiene que poner el tiempo mínimo de recogida, cuándo tarda, que quede ahí, por el sitio más corto. ¿Está entendido? O sea, que es un ejemplo bonito, que tiene un interés práctico y claro, y que lo podemos aplicar. Bueno, entonces, en principio, vamos a explicar cómo sería el programa matrimonio. Entonces, vamos a explicar lo que significa esto. Primero, primero, vamos a tener una matriz que es C, 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 C sub JK significa, C sub JK es el tiempo que se tarda en recorrer el arco JK, por arco JK, este de los datos, de los que van, de un lugar, al interior de los siguientes. O sea, los arcos son, este es un arco, 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 es un arco. ¿Eh? O sea, que esa va a ser una matriz de datos. Yo voy a tener una matriz de datos que tengo que decir cuántos están dando ahí, el I, de J a K. ¿Cuántos están dando recorrer estos? Y el K, J a K, el Ajo, en el sentido contrario. Este y este, o sea, el 4 y el 4, 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 el 4. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener una matriz, aquí C, que va a ser, ¿cuántas filas? Pues tantas como arco, manos claros. 3 y 3, 6 y 3, y 3, 6 son 12, ¿no? 3 y 3, 6 y 6, 12. El分ado por 2, 24, ¿no? 4, 6, 8, 8, 8. 8 y 1, no son 24, se parece que no, multiplican. ¿Vale? Bueno, entonces, pero en nuestro caso, en nuestro caso, que vamos a poner aquí J es uno de los círculos y el círculo se mueve perdón, perdón estos son J estos son arcos bueno, y luego vamos a llamar T y que se te diga para enterarla en T sub J T sub J es distinto es T sub J es el tiempo mínimo el mínimo ya para ir del nodo I al nodo J ¿vale? eso es lo que va a significar bueno entonces aquí ya no tenemos más cosas sienta a base de la voz pero lo que sí que vamos bueno, esto lo veremos por aquí ¿de acuerdo? bueno, todos vamos a ver qué tiene que cumplirse para que tengamos los tiempos mínimos entonces va a ser la restricción que va a ser esta que la voy a explicar el tiempo mínimo el tiempo mínimo lo escuchen esto es importante lo escuchen y no lo van a entender el tiempo mínimo para ir del nodo I al nodo K tiene que ser menor o igual que el tiempo para ir del nodo I al J y el nodo C sub J si yo tengo si yo tengo aquí un nodo I y yo quiero ir al K entonces si el último tramo es un álbum J a K aquí tengo aquí tengo J y estos están unidos y aquí en medio puede haber muchos más ¿me explico? entonces el tiempo mínimo para ir de I a K tiene que ser menor o igual que el tiempo mínimo para ir aquí más lo que necesito para llegar al K ¿de acuerdo? o sea esa es una condición que se tiene que cumplir ¿sí? ¿por qué se tiene que verificar eso? porque si este no fuera ya el tiempo mínimo si este no fuera el tiempo mínimo para ir del real mejor de I a J que se tardaría más o sea que esto como es el tiempo mínimo para ir de J a K tiene que ser el tiempo mínimo más algo que eso no puede ser otro mayor porque si no no es el tiempo mínimo hay el contenido más corto ¿de acuerdo? bueno y luego si I o A es un arco es decir si estos nodos están o sea hay nodos que no están oídos por un arco directamente lo que hay que pasar por muchos sitios para llegar ¿de acuerdo? entonces cuando un yo quería ir desde aquí a sí pero si esto es un arco se tiene que cumplir la mejor es un arco el tiempo no tiene que ser mejor igual que el tiempo que se tarda en llegar directamente ¿por qué? porque puede haber otro camino que se tarda menos gracias es decir si yo tiro y a j y hay un arco que va directo no tiene por qué ser el tiempo mínimo puede ocurrir que haya otro arco que lleve y otro que lleve que la suma de esto más esto sea menor que esto ¿de acuerdo? por eso esto tiene que ser menor igual que césar pero esto solamente para cuando ya están incluidos uno con otro con un arco ¿está? bueno entonces ya pasamos y luego el tiempo que se tarda un arco de un arco a él mismo tiene que ser cero porque ya estás ahí ¿de acuerdo? o sea entonces nosotros lo que queremos es una matriz vamos a buscar una matriz que me dé los tiempos mínimos entonces la primera matriz que va a ser la T pequeña que va a ser de esta forma aquí van a aparecer nueve filas que son los nueve arco vamos a juntar aquí dos tres hasta nueve y va a haber los otros arcos uno dos tres hasta nueve entonces en la diagonal principal es el tiempo de un arco que es cero el tiempo de dos a dos que es cero el tiempo de un arco de tres a tres aquí va a haber cero todos porque ya estás y luego los demás lo que nos va a rellenar el programa le va a dar cuánto va a ir el tiempo que se tarda ahí en una a dos en una a tres en una a dos por ejemplo en el caso este tenemos aquí cuánto se tarda ahí en una a dos no tiene por qué ese tiempo que se tarda en recorrerse porque por aquí puede ser más corto normalmente no pero puede ocurrir cuánto se tarda en una a tres en una a cuatro en una a cinco y luego no se tarda lo mismo esta matriz no es simétrica del tres por ejemplo al siete del tres al siete este número no tiene por qué ser lo mismo que del siete al tres este número no tiene por qué ser el mismo porque a lo mejor en un sentido es cuesta arriba y el otro está abajo o lo que sea o no está más atascada o lo que sea ¿de acuerdo? bueno entonces lo que van a hacer ustedes es ahora vamos a programar el industry van a ver que funciona y el siguiente paso ustedes van a inventarse una ciudad no muy complicada la que quieran cada uno distinta y van a meterla y cada uno que funciona ¿me explico? bueno entonces vamos a la tres vamos a ver entonces el programa que resuelve esto es tan sencillo como esto fíjese con qué poquito yo puedo plantear un problema tan complicado como encontrar el tiempo mínimo del recorrido que hay mucho y me va el tiempo ¿verdad? entonces aquí lo que parece que es claro hay que maximizar esto ¿y esto qué es? el tiempo total mínimo del recorrido entre todos los cinco esto es que es un mal para todas las partes y esto puede va a deserrar ¿eh? no es que esto pueda es que parece esto ¿eh? bueno sin embargo la condición de tiempo mínimo está expresada aquí y por tanto ya con esto se cumple las condiciones de tiempo mínimo aquí podría poner otras cosas entonces si ponemos mínimo lo que pasa es que va a poner cero entonces va a hacer normal entonces lo primero que quiero es que vamos a programar esto entonces vamos a ver cómo se puede esto un gato primero aquí tienen el chance y van a aprender algo nuevo vamos a ver aquí vieron que ustedes lo que están haciendo es poniendo un rellenando un fichero donde ponen el programa GAMS y le ponen un nombre por ejemplo la dieta pusieron y le añaden la extensión GMS esto lo que ustedes escriben el programa y se lo dan a GAMS y GAMS les devuelve otro fichero que se llama dieta LST con la extensión LST que es en donde está la solución o sea que el GAMS sin que le digan ustedes nada cambia esta extensión por esta y le devuelve ese fichero y le da la solución de una manera que traen ustedes por ahí y pueden mirar unas tablas donde haya la solución que hicimos aquí bueno